Hoy nos encontramos en el municipio de Francisco Linares, Alcántara, en el sector El Valle. A mi lado se encuentra el vocero del Consejo Comunal, El Valle Viejo A, en la cual nos va a hablar acerca de los trabajos que se están realizando como Consejo Comunal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier Rivero, soy vocero del Consejo Comunal, El Valle Viejo A, adscrito a la Unidad de Contraloría Social. Estamos acá ejecutando labores en el Consejo Comunal desde dos años y cuatro meses. Somos un grupo joven, grupo nuevo, el gobierno nacional, el gobierno regional nos dio la oportunidad, a través de unas elecciones libres, directas, de ejercer el gobierno popular, como se dice en el buen argot. El gobierno de los gobiernos a través de una ley orgánica de los Consejos Comunales que nos da mucha potestad, que lamentablemente hay mucha gente que desconoce, pero estamos para eso. Somos un Consejo Comunal que se ha nutrido de experiencias en la Asamblea Nacional, trabajamos directamente con la Contraloría General de la República, con la Defensoría del Pueblo, con el doctor Nancy Villalobos, quien ha sido nuestro máximo guía en todo este proceso de aprendizaje, porque ha sido un proceso de aprendizaje y de divulgación a los demás sectores. Hoy en día, bueno, el agradecimiento a ustedes, a toda nuestra comunidad, por estar acá con nosotros, ¿verdad? y divulgando las cosas buenas que tiene nuestra comunidad, nuestro municipio, en pro del bienestar de todo un colectivo. ¿Cuáles proyectos han realizado ustedes como Consejo Comunal en la zona? Bueno, ok, primeramente logramos solventar un problema que teníamos con el sistema de cloacas, ¿verdad? que estaba colapsado, con la ayuda de la gente de Hidrocentro, con la intervención de la alcaldía del municipio, logramos mancomunadamente solventar y gracias a Dios ya no tenemos... eliminamos un foco de infección que teníamos acá con las cloacas que se corrían libremente por la calle. Asimismo, se logró mancomunadamente también el asfaltado de las calles, tenemos más de 30 años que nuestras calles de nuestra comunidad no recibían un medio kilo de asfalto. Hoy en día, gracias a Dios, están medianamente bien, falta... es un trabajo progresivo de poco a poco, pero ahí vamos con el apoyo de todos. Este ha sido el comentario del vocero del Consejo Comunal del sector El Valle, en la cual nos explica que se están realizando trabajos de asfaltado. Esto ha sido acá, desde el municipio Francisco Linares de Alcántara, la información de los voceros de los consejos comunales de esta área.